Está en línea y tiene la deferencia de atendernos Mariela Spilman, jefa de prensa y comunicación interna de Metrogas. Mariela, Mario Nacinovi saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, Mariela, ayer justamente se registró una conmemoración, no sé si llamarla así, un día dedicado a la prevención contra el monóxido de carbono y queríamos justamente, como lo hemos hecho casi todos los años además, más de una vez por año, además en esta época del año que se impone, tener un contacto con ustedes para que nos digan qué se puede hacer además de las campañas permanentes que ustedes hacen de concientización. Bueno, lo primero que hay que hacer antes de que llegue la época invernal es llamar a un gasista matriculado para que revise la conexión interna de gas y los artefactos. ¿Y por qué los artefactos? Porque el monóxido de carbono es un gas tóxico que se produce por una mala combustión de un artefacto, ¿sí? Si el artefacto falla, es muy probable que genere monóxido de carbono y eso lo podemos evitar llamando a un gasista matriculado que revise la conexión interna de gas y los artefactos, además de las ventilaciones, ¿sí? Porque si el artefacto falla y genera una combustión deficiente y no tenemos las ventilaciones adecuadas en nuestros hogares, eso también puede generar un terrible accidente por intoxicación de monóxido de carbono. Bueno, Mariela, mientras vos estás haciendo las explicaciones del caso, te comento que estamos poniendo en pantalla, porque obviamente no solamente salimos al aire en vivo y en directo, sino también por HD, no solamente por radio, sino también en pantalla, estamos poniendo el flyer que ustedes proporcionan con los consejos, uno de ellos es este. ¿Qué más hay que tomar en cuenta para justamente el buen uso del fluido, del servicio? Otra de las cosas que podemos tener en cuenta y que eso lo podemos ver a simple vista es detectar el color de la llama de los artefactos, ¿sí? Tanto una estufa o una hornacha o un calefón, la llama siempre tiene que ser azul y de color uniforme y parejo. Si es rojo, si es naranja, bueno, eso ya nos indica que hay una deficiencia en ese artefacto y tenemos que cerrar rápidamente la llave de paso y dejarlo sin uso, ¿no? Es muy importante detectar que la llama sea azul y que, bueno, como decía anteriormente, que las rejillas de ventilación no estén obstruidas o no estén tapadas. A veces con los primeros fríos o por miedo que ingresen insectos al hogar a través de esas rejillas, se suelen tapar y no hay una ventilación adecuada en los ambientes. Entonces, también es muy importante ventilar los ambientes, ya sea por tener los conductos de evacuación de gases de forma correcta y reglamentaria, y a eso sumado también podemos abrir un poquito la ventana para que haya un aire limpio en el ambiente. Bueno, respecto del primer tema, obviamente que siempre hay que recurrir a un gasista matriculado, ¿no es cierto? Siempre con un gasista matriculado porque son ellos los que tienen los conocimientos teóricos y parácticos para saber dónde hay una falla y dónde no. Respecto a esto, en la página de Metroaz, que es www.metroaz.com.ar, podemos encontrar un listado de gasistas matriculados habilitados. Y es muy importante que sean ellos y que no sean un familiar o un amigo o buscar material en las redes para ver cómo se arreglan los artefactos o cómo se tiene que ver una conexión interna de gas. Y eso es un peligro total y absoluto. Sí, sí, sí. Hay un defecto hoy que hasta en materia de medicina, el doctor Google se consulta, una cosa que realmente no es muy razonable. Así que ese es un punto importante. Estamos hablando, vamos a recordar en principio, si te parece, porque tenés acá el listado, me estás diciendo que ustedes tienen el listado en la página de los gasistas matriculados, el área de servicio que tienen ustedes y la cantidad de usuarios que va en crecimiento, ¿no es cierto? Sí, te damos servicio a todo lo que es el AMBA, sería Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más 11 municipios del conurbano sur. Y es muy importante llevar estos consejos de seguridad, ¿sí? Porque queremos dar siempre un servicio seguro, confiable y de calidad. Y esto es muy importante, la responsabilidad que tiene la empresa, pero también la responsabilidad que tenemos como usuarios y usuarias del servicio de mantener siempre nuestra conexión interna de gas, artefactos y ventilaciones de forma adecuada según la regla, ¿sí? Y lamentablemente, año tras año, si bien hacemos campañas para prevenir este tipo de accidentes, siguen siendo noticias y siguen ocurriendo, porque a veces no se le da la trascendencia necesaria, no se llega a tomar la conciencia necesaria. Y esto es lo que le queremos transmitir a los más de 2.500.000 hogares donde damos servicios. Los accidentes por monóxido de carbono se pueden prevenir y la forma de prevenirla es, reitero, una vez al año llamando a un gasista matriculado, verificando los artefactos, la conexión interna y no tapando las ventilaciones. En cuanto a las conexiones externas, responsabilidad del prestador, ¿no es cierto? O sea, me refiero a los medidores. Creo que además están sufriendo un proceso de renovación permanente, ¿no? Exactamente. Lo que denominamos de la línea municipal hacia lo que es la calle, eso ya es responsabilidad de la empresa distribuidora, en este caso Metrogas. Este, y el medidor de servicio está adaptado en comodato a nuestros usuarios y usuarias. Este, igualmente detectamos que siempre podemos mejorar el servicio, y una de las formas de mejorarlo es cambiando los medidores y renovándolos. Así que estamos en un proceso de renovación y cambio de medidores en algunas zonas, y también modificando lo que son las redes de conexión de gas de baja presión a media presión. Esa es una inversión que hace la empresa para, insisto, dar un servicio seguro, confiable y de calidad a todos nuestros usuarios y usuarias. Bueno, hay además un tema que es importante porque es un trabajo además de 24 horas al día, no de 24 por 7, no hay descanso en vuestra, claro, en vuestra actividad no hay descanso. Además es una empresa que ya, ¿cuántos años están cumpliendo, están cerca de los 30 años, ¿no es cierto?, ya de servicio. Ya cumplimos 30 años dando servicio y nos ponen muy contentos porque esto fue recién en diciembre del año pasado, donde se celebraron 30 años dando un servicio seguro, confiable y de calidad. Bueno, ¿proyectos a futuro? ¿Tienen también algún tipo de acción de responsabilidad social? Contárosme. Bueno, el hecho de dar un servicio seguro y confiable y de calidad también implica retribuir a la comunidad lo que damos, por eso lo llevamos a cabo con distintos programas de responsabilidad social y empresarial, uno de ellos quizás el más emblemático, donde también soy parte es Instalando Calor Seguro, donde a través de la educación transferimos conocimientos técnicos a chicos y chicas de los últimos años que cursan colegios técnicos, donde ellos ya pueden ingresar y ser gasistas matriculados de primera categoría. Entonces, también en esos cursos, ya sea módulos teóricos y prácticos, transmitimos la importancia y la responsabilidad que tienen los gasistas matriculados, el eje, el engranaje clave que son ellos para nuestra industria, y también transmitimos cómo se pueden prevenir accidentes por monóxido de carbón. Entonces, antes de que se reciban, ellos saben la importancia que es ser responsables en el caso que tengan una matrícula de gasista, y también que ellos puedan ser parte de dar un servicio seguro, confiable y de calidad, y evitar accidentes por monóxido de carbón. Bueno, vamos a poner una vez más en pantalla el flyer con los consejos, para que también la gente los vaya fijando. Gerardito, vamos a poner el flyer, si podemos. Así, entre tanto, el flyer vamos a poner. ¿Está escuchando? Bueno, no sé si hay algo más para agregar, Mariela, dime tú. Utilizar artefactos para lo que fueron aprobados, sino no calefaccionar con el horno, sino para eso están las estufas de tiro balanceado. Usar, si tenemos estufas en nuestro dormitorio, que sean de tiro balanceado y no de otro tipo de artefacto. Mantener siempre los ambientes ventilados, y en el caso que se llegue a provocar alguna intoxicación por monóxido de carbono, es muy importante abrir las ventanas y puertas para que el ambiente se ventile, llamar al servicio de emergencias y sacar a la persona que está sufriendo los síntomas por intoxicación. Bueno, Mariela, te agradezco estos minutos, creo que han sido muy útiles en esta época del año para hacer un repaso, como lo hacemos generalmente todos los años con ustedes, con vuestra empresa, para estos consejos que son muy útiles, al margen que podemos nosotros también repetirlos a lo largo de las próximas semanas. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Mario, a vos por el espacio y el tiempo. Bueno, muy bien, será hasta la próxima. Ahí estaba Mariela Spilman, jefa de prensa y comunicación interna de la empresa Metro Gas.